Mi configuración es totalmente normal, no he cambiado nada, la sensi te la tocas un poco tal, pero toda la configuración que tengo es lo estándar básicamente, así que chicos no hace falta que os comáis la cabeza haciendo configuraciones porque al final tenéis que estar vosotros cómodos. El capitán de Movistar Raiders juega con una resolución de 1920x1080, un ratio de aspecto de 16 décimos y un campo visual de 90. Usa una sensibilidad 12-12 para los 400 dpi que lleva en el ratón y un apuntar por la mira con un valor de 80. Lo que sorprende en la configuración de Wesker es precisamente que tiene todos los controles por defecto, lo que demuestra que se puede competir sin tener que hacer locuras en el game map.